Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Instagram y hoy estaremos hablando acerca de como desactivar mi cuenta de Instagram temporalmente por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Eliminar tu cuenta de Instagram puede ser la mejor alternativa cuando la red social te resulta cargante es posible que solo quieras tomarte un descanso durante unas semanas y volver en el futuro por lo que Instagram te ofrece como opción desactivar tu cuenta temporalmente de esta forma podrás ausentarte de Instagram durante el tiempo que consideres necesario y al volver recuperar la cuenta justo como lo habías dejado así no perderás nada del contenido que habías publicado hasta la fecha ni las imágenes de tu feed, ni las historias destacadas, ni los likes por eso a continuación te vamos a enseñar a como desactivar tu cuenta de Instagram temporalmente entonces una vez aquí en lo que sería nuestro dispositivo queremos saber como desactivar la cuenta de Instagram temporalmente entonces para ello primero nos vamos a dirigir a lo que sería la aplicación de Instagram ahora una vez aquí que vamos a hacer vamos a dirigirnos al apartado inferior derecho donde tenemos lo que sería nuestra foto de perfil y vamos a entrar a lo que sería nuestro perfil como tal entonces una vez aquí en este apartado vamos a irnos aquí en la parte superior donde tenemos estas tres líneas horizontales y le vamos a dar allí una vez dado en ese apartado nos va a abrir esta bandejita que tenemos aquí abajo como puedes ver aquí tenemos la bandejita y vamos a darle donde dice configuración y privacidad una vez dado en configuración y privacidad vamos a entrar en todas las configuraciones aquí tenemos todas las configuraciones pero queremos desactivar nuestra cuenta temporalmente de Instagram pues para ello le vamos a dar donde dice centro de cuentas una vez dado en el apartado de centro de cuentas vamos a darle donde dice datos personales y ya tenemos datos personales entramos acá entonces ahora vamos a darle donde dice propiedad y control de la cuenta una vez entrado en este apartado nos da tres opciones pero queremos la opción del medio la que dice desactivación o eliminación le damos allí y seleccionamos nuestra cuenta de Instagram ahora nos dice aquí que opción queremos poner desactivar o eliminar queremos la de desactivar entonces la presionamos o como por defecto ya viene presionada y hay que poner lo que sería nuestra contraseña le damos en continuar y aquí nos dice que vamos a desactivar la cuenta de Instagram necesitamos seleccionar una de estas opciones del por qué queremos desactivar la cuenta de Instagram ok digamos que no encuentra un motivo aquí en seguir vamos a poner esto y le damos en continuar una vez hecho esto le damos en continuar y aquí le daremos donde dice desactivar entonces para desactivarlo solamente le damos aquí y automáticamente estaríamos desactivando nuestra cuenta de Instagram ahora para volver a entrar solamente tienes que volver a iniciar sesión poner tus credenciales ya sea tu usuario y tu contraseña y vuelves a reactivar tu cuenta de Instagram si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós